A ver, quiero verlos con las manos en el aire nuevamente Llego el áster para hacerles un desmadre Que no se apague la flama, carnales Quiero que hagan ruido y que retumben por las calles De la calle pa' la calle, ya se los dije una vez El escándalo en exceso nos alivia en el estrés Así es que este güey sigue con su flow potente Con un chingo de raperos dándole gusto a su gente Ritmos absorbentes y diferentes estilos Underground, arco rap, hardcore subiendo estribos Masivos, agresivos, explosivos, posesivos Hip hop rap, como quieras llamarlo en lo que vivimos La vela prendimos y que se mantenga firme Que esta bola de cabrones la verdad no piensan irse Ahora piensan dirigirse por donde se ve lo bueno Donde el éxito es verdad y deja de ser un sueño Escucha lo que va sonando Estilo diferente es lo que tú vas escuchando Hardcore, underground, arco rap, están pegando Matamoros, Tamaulipas, México representando Escucha lo que va sonando Estilo diferente es lo que tú vas escuchando Rap, malandro y romántico con gitano Matamoros, Tamaulipas, México representando Siembla la frontera con raperos ya de veras Con estilos bien cabrones que suenan por donde quiera No puede ni la perrera con esta jaudia de canes Mi respeto para todos los exponentes verbales Va para mis carnales, los colegas de este jale Saludos para MC Juaco que ya expuso sus manuales Las letras fueron fatales como las balas del rayo Y desde Moros a Houston con orgullo mexicano A ninguno le fallo, carnales como Ben Saludos es Mesa Pata, también WHP, también FDG Mister N con el Dante para el Camu Que se caiga un pinche estilo bien maleante Cantantes somos y el estilo es el rap Detonando la tarima, llego conjunto verbal Conmigo se puso en fila mi compadre Mr. Frank Sangraste y drink a beca del Tenfit con Matatan Luego J.C. Trank, como siempre haciendo escándalo Y así yo sí soy rap, a un cabrón llego madreándolo Escuchándolos, coreándolos, hoy ver a los malandros Después con mi hermano Magic explotaron los cholandros Sigue pegando el género, bien cabrón Choloflow, ya el music con su carna el Elja Flow Cabrones, como no, este es hecho en nuestra casa Que no se me olvide el Juni, tampoco el Esgargarza Ya vieron lo que pasa en las calles de esta ciudad Destorchó con algo único, ha comenzado a sonar También el MC Poncho con el mejor underground Master B con su esfuerzo, a varios les dijo bye Perdidos en Amsterdam Quedaron Mani y el burro con el diablo Improvisaron, lo chingaron, te lo juro Llegando a tumbando muros, al igual rapper y finish Palas Morras, Crazy Enem, Cibriani, Mr. Harding Escucha lo que va sonando, estilo diferente es lo que tú vas escuchando Han con underground, arco rap está pegando Matamoros, Tamaulipas, México representando Escucha lo que va sonando, estilo diferente es lo que tú vas escuchando Rap malandro y romántico conquistando Matamoros, Tamaulipas, México representando Cannabis activo, bien estilo de latiros Hugo Boss y un cipaco con un jale más pasivo Su energilo y seño y recio, mis respetos Eso sí, demostrando que así somos Brinco al pinche Baby G Sin fingir, seguimos pero cada quien lo suyo Para algunos somos burla, para otros somos orgullo Para ustedes lo construyo, que apoyan por lo que sale Saludos para Oso Records, Holy Shit en los controles Dale, vale la pena hacer desmadre por ustedes Para mover a malandro, rocones y a las mujeres Visto que hasta las paredes vibran y eso lo demuestro Como no, si las consolas las trabaja el DJ Beto Flow lo aviento para que sea pegajoso Que ese rapper lo portamos desde que éramos mocosos Y por eso me la gozo cuando no ladran los perros El respeto lo ganamos, todos nos llaman raperos Escucha lo que va sonando, estilo diferente es lo que tú vas escuchando Han con underground, arco rap está pegando Matamoros, Tamaulipas, México representando Escucha lo que va sonando, estilo diferente es lo que tú vas escuchando Rap malandro y romántico conquistando Matamoros, Tamaulipas, México representando Dejí corra 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 representando